¡Hola bellezas! Como siempre espero que se encuentren muy bien, que estén gozando de mucha salud y que este año lo estén arrancando con toda la actitud y la buena vibra. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un especiero súper funcional para nuestra cocina. Así es, que no se muevan y comenzamos. ¡Vamos a necesitar dos platos desechables, preferentemente resistentes! Si ustedes no pueden conseguir dos, bueno, lo que sí les recomiendo es que por lo menos uno sí sea muy resistente. Yo estoy ocupando este de plástico transparente y estoy ocupando dos platos también de plástico, pero son un poquito menos resistentes que son los de color rojo. Bueno, pues porque es lo que yo ahorita tengo por casa, pero les recomiendo mejor utilizar dos transparentes. Vamos a utilizar canicas, muchas canicas, y pintura en aerosol del color que más les guste. Yo tengo dorada y negra, pero en esta ocasión ocuparé la negra. Bueno, vamos a comenzar pintando nuestros platos, aunque en realidad con pintar uno que sería el que va en la parte de arriba es más que suficiente. No necesitan pintar los platos que van abajo. Yo en este momento no lo sabía y es por eso que pinté los tres. Una vez que ya estén secos, pongan sus canicas en uno de los platos. O como les comento en mi caso, estoy poniendo dos platos de estos que eran de color rojo, juntos, como para darle soporte y resistencia. Bueno, pues justamente aquí es donde deben de poner ustedes sus canicas. Procuren distribuir perfectamente sus canicas. Ahora pongo el plato más resistente en la parte de encima. Y listo, ahí tienen su especiero. Solo como sugerencia, eviten ponerlo muy cerca del fogón. Pues espero mis amores que les haya gustado esta idea. Regálenme un like si fue así. Gracias por ver y no olviden suscribirse al canal para ser parte de esta hermosa familia. Nos vemos muy pronto si Dios así lo quiere en otro video. Bye, bye.